Hace tiempo que duermo bajo el océano. Día tras día siento la enorme presión de las profundidades, en lo más hondo de mi caja torácica. Puede parecer extraño, pero no veo la realidad desde que lo conocí. Incluso ya me he acostumbrado a no poder respirar. Mi cuerpo lucha por desarrollar branquias, mas no se puede hacerlo por su cuenta. La falta de atmósfera no se lo permite. Al principio, él lo hacía soportable. Solía sentirme segura, protegida, hasta querida a su lado. Me hacía creer que era la reina de su coral, su única preocupación. El resto del ecosistema me llamaban ingenua. Incluso se reía de mí. No tenían ni idea. No sabían lo que era tener a alguien como apoyo. El punto fuerte de todas mis fraquezas. O al menos, eso es lo que creía. Me prometió la Atlántida. Si renunciaba a las propiedades que hacían de mí ser yo. Lo hice. Renuncié. Renuncié ignorando los consejos de mis seres queridos. Aquellos que observaban el ancla atada a mis piernas desde lo alto de un crucero mediterráneo. Chillaban con intención de advertirme, pero los sonidos no se transmiten correctamente bajo el agua. Renuncié, a pesar de no estar de todo convencida, mintiéndome de que era lo mejor para mí, sin hacer caso a la intensidad de la angustia, que iba encrechendo, sin dejar opción a plantearme ningún movimiento. Renuncié a mis amigos, a mis aficiones, a mi ropa. Renuncié a mi vida, con tal de no perderlo. Seguía anado al adorable Coy, que resultó ser un temible tiburón. Porque lo quería. Para que los golpes no fueran en vano. Para que las voces se callasen. Porque él me quería. Aunque tuviera que repetirme que no tenía una manera ordinaria de demostrarlo. A menudo me pregunto si soy la primera o si ya ha dejado más víctimas, flotando a la deriva, indefensas, sin saber a quién acudir cuando ya la han hecho pedazos. Me pregunto si habrán tenido voz o si su voz ha sido olvidada. Me inunda la duda de si seré la última y si no lo soy, si conservaré mi voz para prevenir a las que vendrán antes de que acabe conmigo. Hace tiempo que durmo bajo el océano. Hace demasiado tiempo. Tanto tiempo que la sal ya ha empezado a filtrarse y a escocer en mis heridas abiertas, haciéndome temblar del dolor. Gracias al dolor, por fin he despertado. Por fin veo con claridad a través de la flora del fondo marino. Por fin descubro que fue él quien me ahogó. Ahora veo como cada insulto, cada falta de respeto, cada amenaza, se clavan como arpones en mi pecho. Se clavan tan profundo que ya no puedo arrancármelos. Mis gritos de auxilio solo producen burbujas sordas, burbujas de rabia, de impotencia, burbujas de miedo, pánico. Intento emerger con todas mis fuerzas. No me importa arrancar mis camas mientras me quito las cadenas. Intento flotar con toda mi ira. Pero ha llegado el invierno y el agua se ha solidificado.